Música Hola chicas como estan? Bienvenidas nuevamente a esta su casita y como pueden ver ahora les traigo a los maquillajes que he comprado en estos últimos días así que este será un video de un haul de maquillaje y bueno espero que se queden a mirarlo tengo varias cositas que mostrarles y espero que sea interesante para ustedes y como pueden ver también me hice un cambio de look me corté el cabello, me bajé el tono del cabello unos a dos tonos menos de lo que traía así que si como pueden ver está pequeño o bueno no tanto, si llega hasta por acá les voy a estar poniendo una foto de unas que me tomé cuando lo tengo lacio y bueno para que lo puedan ver lo voy a estar dejando por aquí no, o sea no, no es la gran, no es el gran corte o tal vez si, bueno en lo personal yo lo siento que si me lo corté bastante pequeño aunque mi esposo me dijo que tal vez me lo hubiera cortado así un poquito más pequeño pero yo considero que este es un corte de cabello prudente o por lo menos eso es lo que siento yo bueno espero que les guste mi nuevo look déjenme en los comentarios por aquí a ver que opinan entonces vamos a comenzar con las primeras cosas que he agarrado con lo primero que voy a comenzar hablando les voy a hacer de estos dos esmaltes estas son esmaltes o pintaguñas, no sé como le dirán o bueno pues son estos dos que son así, este es en color verde no es verdecito, es como unas, no sé, es un color muy 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 bonito no sé explicarles el color que es pero es así es como se ve, está muy muy bonito tiene unos destellitos en brillantitos y otros en blanquitos o no, este nomás los tiene en blanco ah sí, solamente en blanquitos y este sí los tiene así como en blancos con destellitos brillantes en color azul están muy muy bonitos estas son de la marca LA Grow así que bueno me gustaron muchísimo y estos los compré en una tiendita china y me costaron 2.75 cada uno así que así es como se ven estos dos y me encantaron, todavía no los he probado este lo probé solamente en un dedo para ver como es que se miraba y está bonito así que me han gustado muchísimo estos dos colores siguiente que les voy a estar hablando van a ser de estos cuatro esmaltes o pintaguñas estas son de la marca Wet n Wild o Wet n Wild como les lo pronuncian bueno, estos que están aquí y bueno, yo ya tenía como dos de estos pero después de que regresé como las que me siguen de ya un tiempito atrás saben que yo siempre me iba a hacer las uñas pero he decidido dejar de hacérmelas y dejarme las mías y tratar de cuidármelas yo un poquito más así que bueno, he estado comprando algunos esmaltes y tratando diferentes colores así que bueno, este es uno de los que ya tenía era un color moradito que déjenme se los muestro que lo tengo por aquí bueno, este era el que yo ya tenía pero la verdad es que como les digo yo me iba a hacer las uñas nunca le daba uso hace como una semana un poco más de una semana lo probé y me encantó me encantó el hecho de que seca súper rápido y el aplicador que tiene es un aplicador súper súper bueno me gustó muchísimo eso entonces les voy aquí a mostrar espero que se pueda ver aquí en cerca a lo que es de lo que les estoy hablando de lo que es el aplicador es un aplicador o la brochita que aplica el esmalte es bastante gruesa como pueden ver ahí entonces eso hace que a la hora de que lo vas a poner en tu uña cubra casi toda la uña y de un solo te lo pinta otra de las cosas que me han gustado también de esto es que seca súper rápido y la verdad es que los colores están hermosos hermosos, hermosos así que este es el que traigo hoy puesto que es este color no sé, me encantó es como un color así capuchino muy bonito me ha gustado muchísimo este es el 215B y como pueden ver es este está muy lindo el siguiente que compré es el 216B y es un color así como más este se ve que trae un poquito de brillo de estrellos o algo así la verdad es que está muy bonito y el siguiente es el 204B y este es un color ya un poquito más clarito más así y como les digo todos tienen ese aplicador que me encanta este es el 206C y se ve así igual como les digo trae el aplicador y la verdad es que bueno me gustaron muchísimo estos esmaltes o estos pintauñas así que voy a seguir tratando este lo que es todo esto de los esmaltes lo siguiente que les voy a estar hablando van a ser estos productos de E.R.F. estos los compré en la tienda Ups Target estaban en descuento o en Clarincel o bueno yo creo que así le dicen y estos me salieron a 2.10 cada uno la verdad es que bien baratos los esmaltes no sé si les dije o los pintauñas estaban los compré en series estaban creo que están a 2 y algo cada uno 2 y centavos pero estaba el descuento de que compres uno y otro a mitad de precio así que creo que vinieron saliendo como a 1 dólar cada uno la verdad es que súper súper bien y bueno estos como les digo este me salió a este blush que es de la marca E.R.F. me salió a 2.10 y este es en el color OXIA FOXIA FUNCHION es el 831 38 ok y los voy lo voy a abrir porque la verdad es que no los había abierto bueno chicas este viene así con un espejito como pueden ver ahí y así es como se ve el rubor la verdad es que está muy bonito creo que trae sí trae un té ahí y trae así como unos destellitos así unos brillitos les voy a estar mostrando por aquí como es que se ve sí está bien suavecito la verdad es que no se ve que pimente tanto por lo menos en mi mano no se ve bueno ahí está no sé si lo logren vean está bastante suavecito y tiene como les digo unos destellitos muy bonitos lo siguiente que tenemos por aquí también de la marca E.R.F. es este bronceador ahí dice que me costó 70 centavos así que es súper bien también y vamos a ver cómo es que se ve así transparente como pueden ver y el color se ve así se ve lindo también oh wow como pueden ver ahí miren eso como oh está muy bonito está hermoso bueno otro de los productos que agarré también de la marca E.R.F. déjenme me limpio un poquito es este este es un primer para glitter o un una prebase para sombra con brillo y la verdad es que lo he estado usando muchísimo me ha gustado muchísimo muchísimo la verdad te lo pones y la verdad es que sí te deja el que no se te caigan los glitters está súper súper bien me ha gustado muchísimo y este como les digo es también de la marca E.R.F. este trae una numeración aquí es 21611 así que ya así es como se ve este y bueno otro de los productos que les voy a estar hablando también es de esta marca de la marca esta marca no la quiero pronunciar porque no sé ni pronunciarla pero bueno son estos dos y este se ve que es un iluminador así que lo vamos a ver y este se ve así como pueden ver la verdad es que sí brilla lo acabo de poner por acá no sé si en cámara se logre ver el brillo pero yo creo que brilla más el otro que este pero sí este es como su tono rosadito sí es un eyeliner un iluminador la verdad porque sí es muy suavecito lo único que no me gusta es que se ve como un poquito polvoso pero bueno está está muy bien el siguiente es este otro y estos todos los compré en la tienda de un dólar los encontré ahí y como a mí me gusta muchísimo esta marca así que dije pues me los voy a llevar y bueno el siguiente es este y este está muy muy lindo como pueden ver ahí tiene unos corazoncitos así es como que trae el ruborcito como pueden ver acá es un rubor bastante clarito y vamos a ver bueno es un un bronceador y un ruborcito aquí incluido todo junto la verdad es que se ven bien sutil si yo lo puedo ver casi aquí creo que en cámara tampoco se va a ver así que bueno tendría que probarlo para mirar exactamente cómo es que funciona esto pero bueno esto es otra de las cosas que estuve comprando por ahí de la misma marca es este bronceador es un rubor se llama rose pueden ver ahí pueden ver se llama rose y la verdad es que está muy padre este este ruborcito viene con un espejo aquí como pueden ver ahí está el espejito y aquí está y lo que me gustó de esto es que tiene aquí como una luz entonces es como que si no si no te miras pues mira aquí está el espejito si está como en lo oscuro o algo así entonces tiene aquí su lucecita así que está súper bien por eso y bueno aquí abajo también trae su brochita y está así está bonita también la brochita así que está bien 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 bonito y bien práctico el el estuchito me gustó muchísimo y como les digo este los compré en rose y ay no me recuerdo ya tiene mucho que lo compré no me recuerdo en el precio pero estaban a muy buen precio el siguiente y también que agarré ahí fue este y este es el bronceador y también trae lo mismo de la luz por aquí el espejo la lucecita por aquí y así es como se ve el bronceador y igual trae aquí pues la brochita y bueno este si tiene así como es un color así como entre mate con brillo no sé cómo explicarles lo voy a poner aquí no sé si se logre ver la verdad es que también están bastante suavecitos pero pero están bien y bueno así es como se ven en los dedos creo que en los dedos se ve un poquito mejor así es el bronceador y el rubor la verdad es que están bien 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 bonitos estos dos me gustaron muchísimo el detallito eso de las luces en en el espejito me gustó muchísimo y ya aquí les voy a estar hablando de unos productos que agarré de la tienda o no no de la tienda sino que de los productos milani y son de la nueva colección que han salido yo no más logré encontrar estas cuatro cosas y bueno este esta no es de la colección pero igual les voy a hablar es de esta sombrita es de la Bella Bronzer me gustó muchísimo ando con este color que me anda gustando muchísimo así que bueno es esta que está por aquí y les voy a mostrar cómo es que se ve miren es hermosa y bueno la pigmentación ni se diga miren es linda 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 me ha gustado muchísimo así que bueno ese es otro de las cosas que estoy agarrando y de la colección que les digo agarré estos top bronceadores estos que vienen así como el estilo así de las rositas así que están hermosos este es el Romantic Rose número uno y este es el Tia Rose número ocho ok y es tan hermoso especialmente este no lo dejo de usar no lo dejo de usar lo uso lo uso y lo uso hasta me da cosas maltratar mi rosita pero porque están hermosos y me lo voy a poner aquí para que lo puedan ver miren es un color así muy 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 bonito no no es el que traigo puesto pero el que traigo puesto es el Tia Rose número ocho es este este es el que traigo puesto el día de hoy y bueno déjenme les muestro este tan lindos solamente el detalle de la rosa es hermoso bueno ahí están y estoy enamorada enamorada de estos dos rubores aquí este está el otro quiero ver si lo encuentro cuando pueda claro lo siguiente que agarré también de la nueva colección de labiales solamente he podido encontrar estos dos este es el 61 mate naked y el 66 mate pasión y bueno son estos dos así es como se ven los colores los voy a abrir para que puedan ver este es como como bien dice el snake es un color así color pues new natural muy bonito el siguiente es este color así como pueden ver así es como se ve y está hermoso los voy a mostrar aquí miren es lindo lindo y como todos los productos son los labiales de milani huelen riquísimo que te los quieres hasta comer así que bueno estos fueron otro de los dos que estuve comprando otro de los productos que estuve agarrando fueron estos labiales de la marca ultra de la tienda ultra bueno pues este es la marca ultra también este es en el color 241 y también es un color así como me lo voy a estar poniendo aquí estos si son cremositos miren ahí está el color está muy muy lindo este otro no lo he abierto pero es el este es el 200 vamos a abrirlo y este es como un color vamos a ver es un color así rojo muy 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 oscuro y también está muy lindo miren está hermoso me gustó muchísimo este si tiene también huele rico porque porque regularmente los labiales de ultra siento que no tienen no huelen rico déjenme oler este otro si también huele un poco un poco los que yo compré el año pasado compré dos el año pasado y no liban tan bonitos como estos y bueno lo siguiente que agarré fue esta sombra es el fairy princess así se llama y es una sombra en glira y está hermosa yo ya la usé está linda 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 le fue a estar aquí mostrando ay que linda está miren no sé si la logren ver pero está muy muy bonita los destellitos que tiene son hermosos 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 entonces con la compra de estas tres cosas ya estaba o está todavía la promoción creo que se termina este mes de que comprabas cosas de ultra y te regalaban una bolsita de ultra yo esta promoción la agarré el año pasado y también me gustó muchísimo las cosas que vinieron el año pasado este en la bolsita así que decidí ir este año a probar que era lo que me iban a dar en la bolsita este año y bueno en la bolsita se ve así está bastante bonita el color bueno yo escogí esta bien color rosa o color fucsia o este pero no sé me llamó más la atención este color lila muy bonito y bueno así es como se ve la bolsita tiene aquí como unas florecitas así no sé muy muy bonita muy bonita muy bonita y así es como se ve adentro y todo esto te lo regalaban gratis ok con la compra de eso así que bueno les voy a estar mostrando lo primero que venían aquí fueron estos pinceles me gustaron muchísimo más los pinceles del año pasado que estos estos lo siento como que si son un poquito más de más baja calidad que los que venían el año pasado me gustaron muchísimo más los del año pasado y bueno lo siguiente que me llegó aquí y no los voy a abrir chicas porque si los abro olvídense sepas hasta que ahora terminamos con este video así que solamente lo voy a estar mostrando este es un kit de este de de cejas como pueden ver ahí viene el un color un cafecito un menos cafecito y el más clarito si bronze light medium y es un trillo es un trillo no sé si serán si serán crema o qué lo siguiente que vino aquí fue este rubor con el bronceador es un dúo entre bronceador y rubor y se llama splendor bronzer y se ve así está está bonito está muy muy bonito y no lo quiero abrir porque yo también el año pasado compré uno si creo que es si no me equivoco es el mismo que tengo no sé chicas pero como les digo no quiero estar abriendo todo lo que las cosas que tengo lo siguiente que vino es este mini esmalte o pintaguñas así en este color este se llama peach peach fire o algo así y así es como se ve está está bastante bonito el color está interesante para probarlo ok otras las cosas que vinieron aquí fueron estas tres sombritas a estos tres sombras pero son cuartetos unos little cuartetos y la primera gesta que está aquí es como con colores así bronzes y verdes y están bien bonitas las del año pasado yo las abrí déjenme y creo que esa la tengo repetida así las del año pasado creo que no es la misma pero les voy a estar enseñando porque hasta ya las tengo abiertas y esas no las he abierto pero estas fueron las que vinieron el año pasado y la pigmentación es es muy buena la verdad voy a estar mostrando por aquí y miren es muy buena a mí me gustó muchísimo este color navy verde navy muy bonito miren la verdad es que la pigmentación está muy muy buena me gustaron muchísimo las sombras que también me dieron el año pasado por eso les digo que me decidí a ir a comprarlo porque la verdad es que traía casi lo mismo que el año pasado pero en diferentes versiones diferentes colores así que bueno aquí está esta que les digo está este otro cuarteto que trae grises negros y o sea es para que te hagas un look completo cada cuarteto así que está perfecto el siguiente que viene aquí es en colores moraditos y miren están muy muy bonitos lo siguiente que vino aquí es un lápiz y también es un dúo este también me vino el año pasado en la bolsa este es un black y un negro y un café así así que por eso no los he abierto chicas porque los tengo ya a algunos de estos productos lo siguiente que llegó fue este mini bálsamo este es trumbelina trumbrolina así se llama y así es como se ve a lo siguiente es este polvo es un yolo se llama asharo o es una sombra es una sombra es es una sombra se ve así es como o sea creo que es como color piel como dice ahí yolo asharo así que está como interesante es una muestrita se ve lo siguiente que llegó es este rimel que como pueden ver es en tamaño completo está súper súper bien y ya por último este bálsamo en el color un clayón es un clayón es yo les digo que son jumbos no sé pero es como son como bálsamos están súper bien porque también el año pasado me dieron uno no del mismo color pero me lo dieron así que bueno así es como se ve este y pues bueno esto fueron las cosas que me dieron por la compra de esos dos labiales la verdad es que yo yo este el año pasado que lo haré pensé que solamente era una promoción pero por lo que veo es que lo hacen cada año y creo que todavía la tienen chicas para las que estén interesadas también se los mandan por este los pueden pedir por email o sea por el internet así que están están súper buenas las cosas hay muchas de las cosas que a mí me gustaron así que yo se los recomiendo por si gustan yo creo que está la promoción todavía así que está súper súper bien todo lo que me llegó aquí gratis feliz 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 por agarrar todo esto gratis y bueno ya casi por último chicas les voy a estar hablando también de este esmalte eso quita un no polish remove como se dirán en español un removedor de esmalte así un removedor de esmalte y la verdad es que yo ya tenía uno antes y les voy a mostrar cuál es el que yo tenía lo tengo por aquí es este y este la verdad es que me gustó y lo estuve usando por mucho tiempo pero lo que no me gustó es que como que este es de esponjita y la esponjita pues como que se comienza a ensuciar y ya y ya este no sé se desbarata la esponjita así que esa fue una de las cosas que no me gustó entonces encontré este otro en target este que está aquí y la verdad es que me hizo bien interesante porque déjenme les muestro como está muy duro ok déjenme les muestro este como se ve este y la verdad es que está súper bueno chicas a mí me ha gustado muchísimo muy práctico nomás pones el dedo y comienzas a dar pues vuelta al dedito o a tu dedo ahí adentro y pues te remueve todo el esmalte inmediatamente incluso hasta los que cuando te los pones con glitter está súper 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 bueno la verdad es que me ha gustado muchísimo 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 y es súper barato creo que te sale hasta mucho más económico que estar comprando la acetona en bote y luego el algodón y estártelo removiendo la verdad es que es muy práctico y se los recomiendo este producto también y bueno otra de las cosas que estuve agarrando también fue esta esponjita esta es de la marca este de la de Realtynik como ustedes muchas de ustedes ya saben mi marca favorita de brochas es la Realtynik así que cuando mire la esponjita ups ok cuando mire la esponjita la verdad es que no me pude quedar atrás y la tuve que comprar la verdad es que me ha gustado muchísimo ahorita la tengo mojada por eso se ve así porque la estoy usando hoy precisamente desde que he descubierto las brochas de las esponjitas como la Beauty Blender que es esta y esta pues no dejo de usarlas para poner mi 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 este mi base porque me encantan pero la verdad es que esta no le tiene nada que envidiar a esta hace un excelente trabajo incluso yo me atrevo a decir que mejor porque tiene esta parte que ven de aquí está como plana entonces como perfecta para aplicártelo entonces a la hora de ponerte pues este el corrector también puedes usar esta punta y excelente chicas está súper súper bien esta es un poquito más suavecita que esta así que estoy enamorada de estas dos esponjitas pero esta es súper 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 mega más económica que esta esta solamente me costó cinco o seis dólares creo cuando esta cuesta creo que veinte dólares si no me equivoco así que bueno chicas yo les recomiendo esta brochita esta brochita no esta esponjita esta esponjita está súper 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 buena y bueno otro de los productos que bien estuve comprando fue la nueva colección de los de los labiales de este de Jordana pero también les voy a estar también le voy a estar haciendo pues un review de estos así que no se los voy a mostrar en detalle pero son estos son doce de la nueva colección de Jordana así que esperenlo muy prontito porque les voy a estar hablando de cada uno de estos labiales y ya por último chicas para ya terminar ya ya también estuve agarrando este 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 es un bronceador un duo un trío un trío si es un trío de de la marca It's Come es mi primer producto que pruebo de esta marca y la verdad este se ve así creo déjenme ver si no lo estoy poniendo al revés bueno este es así trae un espejito como pueden ver ahí y trae estos tres productos que sería ahí tienen los nombres y bueno y esta se ve así es como un iluminador un rubor y un bronceador bueno así es como yo lo veo la verdad es que está muy bonita bien interesante los colores la verdad es que están bastante suavecitos ya no tengo lugar donde ponérmelos pero bueno les voy a estar haciendo una mega un swatch aquí así y bueno chicas déjenme les muestro aquí de cerquita así es como se ve este es como un polvo traslúcido creo algo así no como les digo no he tenido mucho chance chicas de estar probando tantos productos estos en estas semanas pero bueno así es como se mira y está súper bonita súper interesante especialmente el bronceador me gustó muchísimo el bronceador bueno también el rubor está bastante bonito así que bueno chicas esto es creo que es todo lo que tengo de productos para mostrarles otra cosa que no es producto pero ya se lo voy a mostrar así como rapidín rapidín ya que estamos aquí en lo que es mostrándoles cosas que agarré cuando fui a los ángeles me agarré este vaso tan mono tan bonito que dice Hollywood así que miren oh está divino estoy tomando un tecito de té verde comenta muy rico así que bueno esa es otra de las cosas que estuve agarrando y ahí mismo también tuve la oportunidad de agarrarme esta cosa mona 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 que es un llavero y es así un osito que se le mueve el cuerpecito y bueno este es un llaverito está muy 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 bonito también hermoso y bueno chicas eso era todo lo que les tenía que mostrar oh también así rapidito me agarré esta bolsa esta bolsa y esta es la que estoy usando en estos momentos y me encanta me encanta me encanta me encanta es así un color azul esta es de la marca Liz Cable creo que es tiene una bolsa por acá y así es como se ve está bien bien honda bien honda esta es la que ando usando con los wipes de Javi y bueno aquí y así es por acá traigo un tiradero ahí y una bolsita por acá y bueno chicas así gustan gustan que les haga un video que traigo en mi bolsa pues déjenme aquí en los comentarios que también se los estaré haciendo muy prontito y yo creo que ya sería todo chicas muchísimas gracias por quedarse a ver todo este video completo sé que es un poquito largo pero igual espero que les haya gustado y les haya dado ideas de que pueden comprar que no pueden comprar si les gusta o no les gusta y bueno sería todo las estaré mirando muy prontito en un siguiente video como siempre se les quiere muchísimo 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 de corazón un beso para todas bye bye mimi a lo siguiente que les voy a estar hablando este este esta 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 bol ay se ve ay no puede ser otra que compré fue esta que se ve como tipo suéter o es una camisa bastante bastante larga como pueden ver aquí también tiene el mismo corte de que es un poquito más larga de atrás esta si me queda así como como que si fuera un vestido esta me la he puesto con legis si se